En esta diapositiva que estamos viendo aquí en pantalla, se ven dos imágenes. A la izquierda, el logo de Miméticas Lab en su forma gráfica, con letras y líneas en blanco y negro. A la derecha, las manos de mi compañera Carmen, explorando la versión táctil de este logo impresa en 3D que creamos para que las participantes ciegas de nuestro grupo de trabajo sepan cómo es. Conocí a Carmen en Media Lab hace ya dos años y medio. Como estudiante ciega de varias asignaturas de Historia del Arte, Carmen se encontraba, y se sigue encontrando, con muchas barreras. En los libros de arte las imágenes son muy importantes y el texto suele hacer referencia constante a ellas, dando por hecho que podemos verlas, cuando no siempre es así. En los museos y monumentos las obras no se pueden tocar, pero tampoco hay reproducciones táctiles y muy pocas piezas que estén audiodescritas. A Carmen le habían hablado de Media Lab y venía con una pregunta. ¿Se podrían usar las impresoras 3D para crear modelos táctiles? Yo le respondí con otra. ¿Y si montamos un grupo de trabajo y lo probamos? Y así nació Miméticas Lab. Empezamos investigando cómo crear modelos táctiles. Descargamos varias piezas de internet y las imprimimos. Para probarlas organizamos una visita a una exposición temporal sobre el antiguo Egipto para la ONCE. En la pantalla se ven ahora las fotos de algunas de estas piezas, impresas en diferentes colores. A la izquierda dos escarabeos, una esfinge, una estatua cubo y un sarcofão. Y a la derecha la vista en detalle de las patas delanteras y la cabeza de la esfinge. Nos dimos cuenta de que las piezas creaban expectación, gustaban y funcionaban. Ahora estamos trabajando para crear tutoriales sencillos que permitan que cualquier persona o centro educativo que tenga acceso a una impresora 3D pueda descargar, preparar e imprimir sus propios modelos táctiles sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos. Como nosotras cuando empezamos. Hacemos pruebas de tamaño, de resolución y de texturas para que las piezas sean comprensibles y agradables al tacto. En la imagen de la izquierda hay dos modelos de la Venus de Milo, de cintura para arriba, impresas en dos tamaños diferentes. Y a la derecha un modelo de la Victoria de Samotracia, tal y como sale de la impresora, con los soportes que luego tenemos que retirar. Otra línea de trabajo es el proyecto Insertar Descripción, en el que investigamos cómo crear descripciones colectivas de obras de arte. Esto lo hacemos a través de talleres prácticos, presenciales y online, en los que las participantes describen una obra pictórica para que las personas ciegas que escuchan la descripción puedan hacerse una composición mental de la obra. A la derecha tenéis la foto en uno de estos talleres en Media Lab y a la izquierda la imagen que diseñamos para el proyecto. Un dibujo en el que tres figuras escriben un cuadro y otras tres se lo imaginan. Además de la impresión 3D, también diseñamos nuestros propios modelos táctiles para cortadora láser, sencillos pero efectivos, como estos que aparecen en pantalla. A la izquierda la reproducción en relieve de un cuadro con dos cisnes, grabada en madera. A la derecha la reproducción de un cuadro abstracto en forma de puzle que permite comprender mediante el tacto las formas geométricas que aparecen en la obra y entender también dónde están colocadas. Aunque apenas se aprecia, los colores están indicados con pegatinas transparentes en braille. En las dos imágenes siguientes se ve el proceso de fabricación del plano de una domus romana y las manos de Carmen verificando que todo esté correcto. Este modelo lo utilizamos para unas visitas guiadas al Museo Arqueológico Nacional, el pasado mes de febrero. Los planos son un recurso básico para estudiar historia del arte y son relativamente fáciles de diseñar. Para acabar, la imagen de la derecha es una foto del taller que hicimos el año pasado para un año en un día, en el que presentamos los emojis accesibles que se ven en la imagen de la izquierda. Por la parte delantera está el diseño en relieve con la cara del emoji y por la parte de atrás, grabado y en braille, el texto con la traducción que hacen los lectores de pantalla. O sea, el texto que escucha una persona ciega en su ordenador o en su móvil cuando le enviamos uno de estos emojis. Y este es un resumen de nuestro recorrido hasta ahora. En nuestra página web mimeticaslab.org podéis encontrar más información sobre el proyecto y también los datos de contacto por si os animáis a colaborar con nosotras. Nos gustaría dar las gracias a todas las personas que han colaborado con el grupo de trabajo durante estos dos años, aportando su granito de arena para hacer que el arte sea más accesible. Nuestra meta es seguir creando descripciones colectivas, modelos táctiles de licencia libre y compartiendo nuestra forma de trabajar y todo lo que vamos aprendiendo. Porque el disfrute del arte es un derecho de todas las personas. Muchas gracias.